El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. En emisiones pasadas se habló que Cúcuta tenía como temas fundamentales el componente social, la confianza y el ordenamiento territorial, mientras que Los Patios tiene retos en medio ambiente, seguridad y derecho a la ciudad. Hoy en el área metropolitana de Cúcuta traemos a Puerto Santander. La llegada de los migrantes supera la capacidad de la alcaldía. La alcaldía no cuenta ni con los recursos suficientes ni la capacidad técnica y humana para responder a esto. Mucho de cooperación internacional es la que ha llegado a fortalecer y a hacer ese proceso. Pero uno lo ve, por ejemplo, cómo se duplicó, dado el número de población residente en Puerto Santander, la presión sobre, por ejemplo, el servicio del agua potable. Y los recursos que el Sistema General de Participación llegan al municipio de Puerto Santander son irrisorios. Gracias a la cooperación internacional y el acompañamiento también de alguna institucionalidad a nivel de gobernación se ha logrado. Pero, por ejemplo, ese es un tema muy básico, la presión sobre ciertos bienes públicos y que he tenido la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo con mujeres migrantes en Puerto Santander. Y uno lo que ve claramente es el control de algunos grupos, no sé cómo llamarlo, de neoparamilitares, sobre ese proceso migratorio. Y sobre todo también de las mujeres como víctimas de ese proceso, que es un tema bastante complejo, que de alguna forma lo viví ya como un poco más en carne propia, haciendo un trabajo con cooperación internacional en Puerto Santander. Entonces creo que la migración genera una presión sobre la capacidad del municipio, que tiene un bajo recurso fiscal para poder responder a temas de provisión de bienes públicos. Por ejemplo, el agua es uno de ellos, para solamente mencionar uno de los tantos que se generan en el municipio. Puerto Santander siempre ha sido un escenario bastante complejo, especialmente dado, por un lado, la cercanía a la frontera con Venezuela, dos, su cercanía a la zona rural de Cúcuta, y eso que tiene que ver, por un lado, la ampliación de los cultivos ilícitos que vienen precisamente de Tibuí, que han llegado a la zona rural de Cúcuta, Colindam, precisamente con el territorio también de Puerto Santander. Es un escenario de los conflictos entre distintos grupos al margen de la ley, especialmente entre el ELN y podemos llamar de grupos neoparamilitares que han estado usufructuando a partir de las economías ilegales que se generan con el contrabando y con el narcotráfico, y eso hace que el municipio esté inmerso en esa dinámica y una baja capacidad, precisamente, del municipio para poder tener el verdadero control, por llamarlo así, y de esa manera del ejercicio del monopolio legítimo de la violencia que el Estado podría ejercer en ese territorio. Creo que es uno de los grandes problemas de eso. Para mí es como una población capturada o capturada, más sobre todo por esas dinámicas conflictivas, y creo que es uno de los grandes problemas, y más aún en el tema de elecciones, porque hay una injerencia que no solamente se da en el territorio nacional, sino también del lado venezolano, donde el ELN también tiene presencia, y donde hay una manguala un poco difícil de entender entre la misma fuerza pública venezolana y los grupos al margen de la ley en Puerto Santander. Si usted va a dar Puerto Santander, se le dificulta encontrar la alcaldía. La alcaldía parece un cuartico encerrado por allá en medio de la dinámica comercial, donde hay mucho comercio, especialmente en cercanía con Venezuela, y hay mucho trabajo informal. Y ese trabajo informal se ubica en actividades comerciales específicamente, algunas del campo, y sobre todo de economías ilegales. Pero tiene una particularidad, a diferencia de los patios, a diferencia de Villa del Rosario, o de San Cayetano, o de Zulia, es que es un municipio muy lejano del núcleo central de Cúcuta. Y entonces eso hace que, parece que no hiciera parte del área metropolitana, sí hace parte del área metropolitana, y eso hace que tengan ciertas dificultades, especialmente la empleabilidad, aunque hay mucha gente que trabaja, pero que tiene que regresarse a tempranas horas hacia Puerto Santander, por temas de seguridad. ¿Qué se caracteriza? La informalidad, actividades comerciales, algunas relacionadas con el campo, pero sobre todo de actividades ligadas también a eso que llamo la economía fenicia de la frontera. Es muy, pero con alta informalidad y de economías ilegales, y economías sumergidas, que se usufructan de esa, comilla, fuerza laboral que hay en un municipio como Puerto Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!